Música Arriba Música 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 Y ahora con la luna solas Le pregunto caras ahora Y ya no deseo aguantar Más Más Por eso más Te quiero, quiero más De lo que tú me das Regalando un beso Te arrepentirás Te quiero, quiero más Y no tendrías De mi mamá Música 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 Todo lo que tú verás, llegado a tu beso y nunca lo perdirás Te quiero, quiero más y no te olvidarás de mí jamás